Sangre y alma, 2011, desengañarse, despertar y darse cuenta que no todo es como lo pintan He despertado, el tiempo pasado me ha enseñado que el exceso de confianza en ocasiones es lo menos indicado Cuando me he equivocado no se, por cuantos caminos llenos de lodo tropece cuando pase Sentí que fracase y pense que no alcance pero una voz en mi interior pelea porque no renuncie Dice, desengañese, conéctese con la realidad, está llevado del puta si no quiere ver la verdad Caras vemos, corazones no sabemos, solo cuando caemos y perdemos aprendemos Por ignorantes ingenuos nos llevamos sorpresas, hechos lamentables que en el alma dejan tristezas, dejan tristezas Muchos decían ser mis parceros y cuando pudieron la espalda me dieron, pero se jodieron desde que por dinero se torcieron Aterció peladas locas con orgullo de maricas, antes eran humildes no se ya porque se tocan Pa' todos se pican y ya ni saludan, cuando paso por el lado de ellos agachan la cabeza y enmudan El culo les suda, no hay nada más verdadero que el interés de muchas mujeres Por el dinero yo soy sincero y por eso se los digo a cuantas se las canté Y de una cambiaron conmigo, yo soy testigo que lo que dicen es cierto Mientras tengas lleno los bolsillos amigas tendrás por cientos Con el pasar del tiempo desengaños se ven Situaciones difíciles que hacen daño y duelen Con el pasar del tiempo desengaños se ven Situaciones difíciles que hacen daño y duelen Con el pasar del tiempo desengaños se ven Situaciones difíciles que hacen daño y duelen Mucho duelen, cuanto duelen Mucho duelen, mucho duelen Creía estar en un gran pedestal Tenía la sensación de no sentir ningún malestar Como una puta movistar Enseguecido por su burbuja era un gran hoja del tiempo Y soy un monstruo en el tempo que va a liberarse Como que deja de llamarse al ver El velo del desengaño cayó pero tardó Oh rayos, tantos años tirados al caño Luego aclaró y fue como nacer otra vez Fue una descarga a través De la pintuitaria hasta el coxis En lo fino del coxis que entra en la catarsis Y puede ver si el falso es este o aquel Se pilla la mentira en labios de mujer A la pasión de ese freno voluptuosidad Me arrastró, sentí la muerte tras mi rastro Y no llegó, gracias a un Dios que el velo me quitó Gracias a un diablo que mostró todos mis defectos Yo sigo consciente con este sociólogo verdadero Que tu manco es un flow Agradecido estoy con Dios por todo lo que me ha brindado Agradecido con la vida por todo lo que me ha enseñado Por mi madre, mi abuela y sus oraciones que del peligro me han salvado Gracias a Dios por el talento que me diste Por haberme levantado cuando caí derrotado y triste Hoy en día soy más fuerte Las experiencias vividas son de mi inspiración la fuente Llevo en alto mi frente Aunque feroces obstáculos se presenten Aunque feroces obstáculos se presenten Los derribas sangre y alma Ni sabes quien te vio Quien hizo que existieras aquí Quien te vio el don de estar Inhalando este aire que respiras El que impregnamos de smoke por todas las avenidas No, así mira lo que es conciencia No crees en esta ciencia De cabezas al abismo es la sentencia De quienes han visto más en esta vida Que mal tus salen Por eso serios se ven cuando salen Malas vibras en el ambiente y se las calen Ya sabes No seas como esos manes Que solo hacen planes Pa' descargar sus males Tales cosas he vivido con desdén No creo que frene el tren que viene de frente Suele acabar con el germen Gracias a ti no pueden verme Siento el encanto Y en mi cabeza pesa un pacto De agradecer y tener fe como un santo Sí, eso de sangre y alma Haciendo frente una vez más En el género Representándolo mejor Con el pasar del tiempo Desengaño se ven Situaciones difíciles que hacen daño y duelen Con el pasar del tiempo Desengaño se ven Situaciones difíciles que hacen daño y duelen Con el pasar del tiempo Desengaño se ven Situaciones difíciles que hacen daño y duelen Mucho duelen Cuanto duelen Mucho duele, mucho duele Al ver el chine Los platos del Guara La instrumental